¿Qué sería de mí si no me hubieras? Dígasele Señor porque para Él, oye ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras? Ahora, tendría un vacío en mi corazón Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Cómo es que dice? Ahora Sería como un vacío en mi corazón Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gloria a Dios Oye Yo quisiera escuchar a un compatriote mío Cantando reggaetón Pero para este todo el mundo tiene que subir Todo el mundo, levanta su mano Las dos Las dos Todo el mundo con sus manos arriba Y esto dice así ¡Gracias! yn